que tal amigos bienvenido nuevamente este su canal evolucionan yo soy nan y en el video anterior estaba creando mi maquinita arcade con el xbox clásico este xbox clásico bien aquí ya está este menú creo que lo voy a cambiar bueno estoy entre este y el que voy a mostrar ahora mismo también he estado poniéndole juegos entonces pero hoy vengo a mostrarles svmc for games o lo que viene siendo xbox mediaplay para juegos vamos a buscarlo primero que nada me voy a pasar a un otra versión de de un leas ya que estaba esta versión la tengo modificada para que no aparezca el más bien una versión en la que está no aparece el cargador de archivos vamos a ver por aquí está aquí está esta es la última versión y aquí se aparece el cargador de archivos como siempre les comento los archivos que utilizados en este video van a estar en la en un comentario fijado y el comentario fijado los redirige a twitter y en twitter están los archivos bien vamos a ver la aplicación aquí está svmc for gamers vamos a lanzarla realmente es bastante bonita la encontré navegando por los foros de es svmc para todos bueno también voy a dejar la link para que ustedes visiten esa página ya que es una página de referencia para xbox la clásica la negra bien aquí está les comento que para crear el archivo nosotros primero debemos descargar un paquete y después desde windows debemos compilarlo para que nos genere este paquete bien aquí está como les comento es bastante bonito estoy pensando en si quedarme con el que mostré al principio que es un leash o quedarme con este en la maquinita que estoy creando hay un video anterior en donde estoy creando la maquinita ya mañana muestro la maquinita terminada aquí está este se me hace bastante bastante bonito por eso por eso se los muestro de hecho es una modificación de de svmc la última versión aquí está y trae diferentes tipos de vistas ahorita vamos a mostrar las otras que trae por aquí en otro vídeo vimos cómo copiar los juegos de hecho yo copié este es los rey con island thunder si mal no recuerdo aquí está y en el vídeo se vio cómo cómo le pasó todo este tipo de juegos a las consolas también se pueden pasar vía ftp también este entonces para que ustedes se den una idea hay otro vídeo donde muestro cómo instalar los juegos aquí está como les comento es una versión modificada de de svmc y svmc es codi antes de pasar a nombre de codi se llamaba es box media center bien solamente le he puesto estos aquí está donde me pasé hace rato y apenas si se fijan la mayoría está en jugada cero veces abajo de de la imagen dice cuántas veces la he jugado porque solamente me pasado aquí dos veces una para configurar el vamos a ir hasta atrás aquí se termina una para configurar lo que es el personaje mi mi perfil y la otra para configurar para este ver cómo trabaja bien voy a darle hasta atrás aplicaciones aquí nos con botón back se nos muestra este menú en la parte de abajo y nos podemos desplazar hacia emuladores aplicaciones o juegos y también una carpeta este de hombre hombre y emuladores pues prácticamente sería lo mismo yo en aplicaciones solamente tengo esto que sería para crear para llenarlo de carátulas y par y este programa en sí es el es box artwork installer con este lo voy a ver en el siguiente vídeo de hecho para que quede más más vistoso emuladores aquí en emuladores solamente tengo surreal y este el emulador de playstation también dice que jugado será veces bien aparte de esto también le podemos cambiar me voy a cambiar a todos los juegos también tiene diferentes formas de presentarse aquí está si le picamos hacia arriba o dependiendo de cómo esté en la vista va a ser este las diferentes tipos de vista por ejemplo aquí estoy en fondo y podemos elegir esta vamos a ver si se fijan cambio un poco solamente este varía varía un poquito vamos a ver vamos a ver otro el que sigue prácticamente sería lo mismo pero vamos a verlo en este no se muestra las veces que se ha jugado vamos a ver el tercero es prácticamente cuadros igual este pero en rectángulos y este que es vamos a ver se nos está mostrando las diferentes a la izquierda la imagen y en el centro varias que podemos elegir vamos a ver ahí está en este caso como está este activado lo tengo que dar hacia atrás para que se active esta parte que viene desde arriba vamos a ver esta otra son las diferentes formas en que se puede mirar este sbmc for gamers aquí está vamos a ver otro este ya es un poquito me gusta este probablemente probablemente deje entre este y el otro para mi maquinita y vamos a ver otro aquí ahí dice en la imagen dice que no se encontraron el artwork las imágenes vamos a ver otro vamos a ver otro bien no se ven muchos cambios si, si se ven en algunos se alcanzan a apreciar los cambios en otros probablemente los cambios sean detrás ya cuando vemos la sinopsis o cuando vemos este lo que viene siendo el background del juego vamos a ver este en este se está viendo incluso el la el rotulado del disco la caja del disco y otras cosillas bien como les comento es solamente para para que lo vean para que si les este se les gusta lo descarguen los archivos van a estar en el comentario fijado y vamos a ponerlo como estaba anteriormente así es como como viene vamos a ver r para salirme y aquí en esta parte ustedes pueden administrar los perfiles ahí dice administrador de perfiles y dice para crear para cargar un perfil o para este vamos a ver si podemos administrar aquí dice administrar perfiles en este caso ya tengo el mío lo creen la primera vez que lo vi para mostrarlo y administrar perfiles solamente nosotros tenemos que ingresar un nombre por ejemplo no se cualquiera este ab cargar foto no voy a poder ahorita cargar una foto y aquí esta el ab y ya desde aquí también podemos este eliminar el que nosotros queramos bien me voy a salir y por este video sería todo nada mas es para mostrarles como trabaja este se me hizo bastante bastante bonito no lo había visto había visto uno que se llama hemostation lo estoy trabajando no trabajando yo ya que no lo desarrollé yo sino que estoy viendo como se como se le agregan los juegos ya que es prácticamente esta tratando de emular retropie y retropie pues son que se vea sistema y que se vean los juegos de hecho en algunos videos que he visto de la misma página de hemostation se ve que si si puede verse prácticamente igual que que retropie bien con esto me despido solamente como les comento es para que ustedes conozcan este si les si les gusta denle like al video compartanlo suscríbanse al canal y nos estamos viendo en el siguiente video